Buenos días a todos y bienvenidos a un webinar de la oficina Acelera PYME. Para aquellos que es la primera vez que asistís a las sesiones de los webinars, os explicaré brevemente primero qué es la oficina Acelera PYME y qué desarrollamos y luego, si acaso, ya entraremos directamente en el webinar de hoy. La oficina Acelera PYME es un proyecto, en este caso, de red.es desarrollado a nivel nacional a través de un acuerdo firmado con Cámara España, por el cual en cada Cámara de Comercio había una oficina de representación, en este caso sobre materias vínculas a transformación digital, donde se ofrece asesoramiento y también sensibilización y divulgación sobre la transformación digital. En este caso, en la Cámara de Comercio de Mallorca, tenemos la oficina Acelera PYME, que en este caso es dirigida por mí, y básicamente nuestra línea de actuación son tres. Ofrecer servicios de asesoramiento gratuito a pymes y autónomos en materia de transformación digital. En segundo lugar, desarrollar sesiones de sensibilización, ya sea a través de webinars y jornadas, como la que haremos hoy. Y por último, la línea de subvenciones o información sobre subvenciones y ayudas que puedan desarrollarse vinculadas a la transformación digital. En este caso, básicamente, en este año sobre todo, hablando sobre el kit digital y sobre el proceso de ayudas para el desarrollo del kit digital. Simplemente recordaros que todas las sesiones que desarrollamos, en este caso, en materia del kit digital, y en otras cuestiones relacionadas con la transformación digital, pues siempre son accesibles de manera gratuita por cualquiera de las personas que quieran acercarse a la cámara o conectar con la cámara. Y recordad que existe la página web propia de oap.camera.mallorca.com, donde podréis encontrar no solamente la información sobre las sesiones, sino también los contactos y demás cuestiones. Pues ya sin más dilación, si acaso, bueno, pues explicaros que hoy desarrollamos una nueva sesión de un webinar, perdón, sobre materias de transformación digital y sobre el kit digital. Y contaremos con la presencia de, en este caso, de Marta, que es Head of Marketing de NetEOS, ¿vale? Y para todos aquellos que nos conocen, NetEOS es una plataforma, digamos, de divulgación y colaborativa en materia de la creación de contenidos digitales, ya sea en webinars, etcétera, bajo un prisma, yo creo, bastante novedoso. Y bueno, hoy nos acercará un poquito al funcionamiento de este concepto de comunidades virtuales, ¿vale? Como os decía, Marta es jefe de la comunicación digital y, sobre todo, lo que es importante, básicamente utilizando los conocimientos que ha adquirido no solamente a través de la carrera, sino con su experiencia en diferentes formaciones relacionadas con el ámbito digital en diferentes ámbitos académicos. Como podéis encontrar su currículum en LinkedIn. Ya sin más dilación, le doy la oportunidad a Marta y ya le doy la palabra para que pueda desarrollar la sesión. Muchas gracias, José. Antes que nada, me voy a disculpar porque es probable que tosa durante la sesión. Como comentaba antes, José, estoy en fase de recuperación del COVID. Entonces, la tos y yo somos una ahora. Muchas gracias por la presentación. No vayáis a mi LinkedIn porque es pintoresco como poco. Pierdo toda la credibilidad que tengo. Entonces, créedme cuando os digo que sé de lo que hablo y ya está. Y bueno, voy a compartir pantalla. A ver, confirmáis que se ve bien. Sí, perfecto, Marta. Es lo grande. Vale, pues como comentaba José, hoy hablaremos un poquito de las comunidades virtuales. Ya hicimos una sesión de cara a la comunicación externa, o sea, de cómo utilizar las comunidades virtuales para la comunicación externa. Hoy voy a hablar un poquito más bien de la comunidad de la creación interna, ¿no? De cómo una comunidad virtual puede ser la evolución natural de las intranets. Vale, pues bueno, como José ya ha comentado, no vamos a perder más tiempo aquí. Yo soy la jefa de marketing de Nictios, que es una startup que ha desarrollado precisamente una plataforma para la construcción de comunidades virtuales o para organizar todo tipo de eventos. Si queréis saber más cosas, pues ya hablaremos. Al final os dejo mi correo. Es un producto interesante. Yo llevo aquí poco tiempo trabajando, pero la verdad es que sorprendente. Con un poquito de suerte me creeréis al final de la sesión, ¿vale? Antes que nada, voy a probar un poquito de psicología inversa también. La última vez invité a la gente a participar y no salió bien. Así que hoy os voy a pedir que sobre todo, sobre todo, nadie me interrumpa ni nadie participe. No, es broma, de verdad. Desde Nictios y yo misma predicamos sobre el poder de la interacción y del gaming y de la participación. Así que por favor, si alguien tiene alguna duda o algo que quiera comentar, en cualquier momento pararme. Porque además odio bastante el sonido de mi propia voz. Y yo calculo que estaré aquí entre 40 y 45 minutos hablando seguido y es algo que no puedo tolerar. ¿De acuerdo? Vale. Pues bueno, para hablar un poquito, para hablar de las entrevistas, tenemos que hablar un poco de la comunicación interna. Y de por qué es importante. Entonces, la comunicación interna tiene una serie de objetivos. Penso y repito con esto, ¿vale? Pero se centra sobre todo en la optimización de los procesos dentro de la empresa. Es decir, cuando los miembros de tu equipo conocen tus procesos, a qué te dedicas los diferentes departamentos, a qué se dedican, así aconseguimos que, primero, que las actividades no se solapen, porque yo lo he vivido en muchas empresas en las que la comunicación interna brilla por su ausencia, el trabajo se duplica. Porque las ideas y vendidas de información son constantes, básicamente porque nadie sabe qué hace nadie. Entonces, es muy importante para mejorar los resultados contar con una buena comunicación interna. Y además, sirve también para integrar al equipo, porque ese sentimiento de pertenencia a un proyecto ayuda a la vez, como ya decía, a mejorar los resultados. Porque cuando tú estás implicado con el proyecto en el que participas, es más fácil que crees lo mejor de ti. No sé, eso es pura psicología, no es marketing. Vale, y como decía también, la comunicación interna sirve para comunicar, para dar a conocer información sobre la empresa. Cuando sabes de lo que hablas, se nota. Así se puede resumir. Y también la comunicación interna puede servir para recibir un feedback, es decir, un feedback de tu equipo. Tiene otro equipo interno, contento, perdón, resulta muy, muy, muy importante de cara otra vez a su eficiencia. Entonces, como en resumidas cuentas, es importante la comunicación interna para aumentar la productividad. Es importante de cara a la resolución de conflictos o problemas que puedan surgir, que a su vez, contando con una buena comunicación interna, pues estos serán muy pocos, o al menos menos de los que serían, si no contáramos con ella. Que a su vez, mejora la relación entre trabajadores. Actividades como los team buildings y demás no son más que acciones de comunicación interna. Entonces, eso mejora la relación entre trabajadores. Y genera, a su vez, ese sentimiento de pertenencia que os decía antes, que ayuda a la mejora del proceso. Y finalmente, un statement es que la información genera tranquilidad. Estaba hablando con mis compañeros electos el otro día de cómo la información, bueno, es el poder, ¿no? Y la información no solo es poder, sino que da tranquilidad. Si un miembro de un equipo ve, o sea, conoce los procesos de una empresa, estará mucho más tranquilo. Porque sabrá, por ejemplo, en el caso de que se diera un despido, sabrá que si a él no ha recibido cierta comunicación por parte de su supervisor, que si no ha hablado con el CEO porque hay cierto problema con su trabajo y demás, no le genera ansiedad ese despido porque sabrá que él no está haciendo bien. Si no sabe cuál es el proceso de cara a que alguien se vaya de la empresa, un despido de poder generar muchísima ansiedad, ¿no? Porque una tensión que realmente no va bien, no funciona. Ese tener al equipo siempre al borde de la histeria, esas teorías que dicen que los tienen bajo presión y funcionan mejor, yo no la comparto. Yo, para mí, trabajar con tranquilidad es un valor súper importante. Entonces, que la gente conozca los procesos de una empresa en todos los ámbitos es muy importante. ¿Vale? Luego, entonces, cuando sabemos que la comunicación interna es importante, cuando ya hemos interiorizado que es muy necesario desarrollar un plan de comunicación interna, ya lo tenemos desarrollado, ¿cómo lo aplicamos? ¿Qué herramientas hay? Entonces, en su día, surgieron las intranet, ¿no? El concepto de intranet no deja de ser una plataforma digital que permite, pues, reunir toda la información de una empresa, todos los contenidos, archivos, documentos, libros, audios, todo lo que sea, en un mismo espacio. Veréis que aquí, en la diapositiva, he marcado la palabra interacción en rojo porque no estoy muy de acuerdo, ¿vale? No creo que las intranet sean unas herramientas interactivas, no creo que sean bidireccionales, sino que son bastante bidireccionales, que la empresa cuelga aquí la información y los usuarios, los miembros del equipo, pues, la reciben y, como mucho, pues, podrán darle like o comentar a algo, pero no es una plataforma realmente interactiva. Vamos a consultar el chat. Sí, estamos todos limitados a participar. Vale, creo que es importante también no confundir la intranet con el CRM. Yo entiendo que la mayoría de la gente ya conoce la diferencia, pero, bueno, CRM no deja de ser una intranet para terceros. Es la gestión de la información, pero de terceros, o sea, de clientes, de leads y demás, ¿vale? Como os decía, las intranet se pusieron muy de moda por su necesidad y por su gran utilidad. Entonces, hoy en día existen muchísimas empresas con las que se pueden construir la intranet, pues, estoy en series interesados alguno, pues, TeamTool, Hiberbride, Zoho, Bitrix24, son buenos ejemplos, ¿vale? Son plataformas que también te permiten desarrollar CRM, la mayoría de ellas, pero, bueno, que sirven muy bien para construir una, como os decía, con una rápida búsqueda en Google, encontraréis, vamos, todas las plataformas que necesitéis. ¿Qué ventajas tiene, entonces, una intranet, respecto a otros formatos anteriores de comunicación interna, pues, que te permite unificar la información, con lo cual ahorras mucho tiempo a tu equipo a la hora de buscarla, y eso implica que se optimiza, ¿vale? Es un ciclo bastante rápido. A su vez, implementar una intranet no es muy costoso. Es decir, puede parecer que en un principio se trata de una inversión muy alta, pero es una inversión, no es perder dinero. Es decir, es una inversión que se recuperará rápidamente gracias a la mejora de los procesos y de la eficiencia del equipo, ¿vale? Luego, es adaptable a todas las necesidades de los diferentes departamentos de la empresa. Es decir, el marketing lo utilizará para unas cosas, la administración la utilizará para otras y ventas la utilizará para otras. Las centrales son adaptables, en mayor o menor medida, y pueden, o sea, cada departamento puede usarlo para sus necesidades básicas. Y además, lo bueno del internet también es que es accesible 24 horas al día. Esto va de cara a la gente que igual se inspira a las 3 de la mañana a la hora de trabajar. Hoy en día está como muy de moda, ¿no? La flexibilidad horaria, eso igual es un extremo. Pero antes, parece una tontería hoy en día con internet, ¿no? Y con los ordenadores, pero antes, si alguien se encargaba de distribuir la información o de gestionarla, dependías de esa persona para poder acceder a ella. Hoy en día con las entranets, posiblemente, está ahí colgado en tu nube, tú puedes acceder a la información siempre que quieras. No necesita de gestión humana para acceder a ella, ¿no? Pero, pero, no es sobre todo lo que reluce en el mundo de la internet, ¿no? Porque realmente, y yo lo he vivido, implementar una internet es un caos en potencia. Al ser humano nos cuesta el cambio, eso lo hablo muchas veces, nos cuesta cambiar. Y de primeras, mucha gente se resiste a la implementación, ¿no? De un nuevo proceso o de una nueva herramienta. Pues, es un caos potencial. Y además, los varios ejemplos que he visto de Internet pueden resultar complejos. Y no tanto complejos como poco intuitivos en cuanto a interfaz, ¿no? Y eso hace que los usuarios se puedan perder al principio, al menos hasta en ese margen de tiempo que se puede tardar en entender un poquito cómo funciona la herramienta, ¿vale? Y además, como os saltaba antes, no hay una interacción real entre los diferentes usuarios de la Internet. Tú puedes colgar la información y la gente la verá, pero no hay interacción real. No hay esa conexión que hoy en día nos gusta, bueno, yo creo que debería haber entre empresa y equipo, ¿no? Para tener a tu equipo contento, para tener tu equipo implicado, como decíamos, es interesante que tengan formas de comunicarse directamente contigo como empresa y entre ellos como equipo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sabemos, aquí es donde entran en juego las comunidades. Entonces, no es que esté valiendo para casa, no somos los únicos que hacemos comunidades virtuales o comunidades en general, pero sí que es un nuevo concepto, ¿vale? Entiendo que, bueno, como nuevo concepto, la gente todavía no lo conoce, pero no es más que un ligero cambio de mentalidad, ¿vale? O sea, entre la Internet y la comunidad solo hay un aspecto diferencial que es esa conexión. Es decir, la Internet te permite compartir información, la comunidad lo que te permite es distribuirla o más bien conectar a todos los miembros de tu equipo dentro de un mismo espacio, de una forma real, ¿vale? Entonces, las ventajas de las comunidades se generan sobre todo en esa interacción real, en esas herramientas de engagement, de participación del equipo, porque aquí a lo que venimos a hablar es de cómo buscar, o sea, cómo conseguir que tu equipo participe de las acciones que tú les propones. Tengo un ejemplo, un compañero que llevaba la comunicación interna de Aldi en Cataluña, ¿no? Entonces, en Aldi desarrollaron una aplicación que era solo para uso de los miembros del equipo de Aldi y el trabajo de mi amigo era pura y únicamente dinamizar esa aplicación, buscar formas de que los miembros del equipo participaran. Me río porque llegó hasta a hacer TikToks bastante graciosos y ridículos, hay que decirlo, para buscar esa participación, ¿no? contar con esas herramientas de engagement es muy importante hoy en día. Las comunidades te dan, ofrecen la oportunidad de contar con ese físico feedback directo e incluso en directo, ¿no? Porque tú en una comunidad puedes contar con un chat en vivo o con salas de reuniones o de hangouts para poder comentar cualquier tema. Entonces, además, una comunidad virtual puede llegar a ser autogestionable, es decir, no necesitarás de un moderador al tratarse de una comunidad interna, si fuera externa, evidentemente sí, pero es autogestionable en el sentido de que los miembros del equipo pueden encargarse, cada uno podrá, o sea, cada uno publicará o compartirá lo que considera oportuno. A veces ese ciclo de engagement de participación se inicia, es autogestionable, no necesitas a una persona encargada específicamente de la denominación de la denominación de esta comunidad. Entonces, ¿qué necesito para construir mi comunidad? Quiero una comunidad interna, ¿qué necesito? Pues evidentemente necesito un plan de comunicación interna en el que haya quedado definido los objetivos y los key results, es decir, cómo voy a alcanzar esos objetivos. y algo que es muy transversal en todos los ejercicios de marketing del mundo es la resiliencia para llevar a cabo ese plan de comunicación interna en este caso. Muchas veces me encuentro que la gente que no trabaja en marketing o que lleva poco tiempo trabajando en ellos espera resultados inmediatos. Eso no existe, por mucho que vivamos en la era de la inmediatez, los resultados inmediatos en marketing no existen. Entonces, hay que ser resilientes, hay que tener paciencia y hay que creer en tus objetivos, porque si no es muy difícil que los cumplas. Y luego, finalmente, necesitas una plataforma que te permita ejecutar ese plan, que cuente con las herramientas, que cuente con las funcionalidades que tú te has planteado para tu plan. Entonces, digamos que tengo todo esto, que ya 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 tengo la plataforma, ya sé que quiero construir o ya tengo construida mi comunidad. Y ahora lo que quiero es que los miembros de mi equipo participen, que es siempre el problema, siempre es el problema. ¿Cómo conseguir que los miembros de mi equipo participen o formen parte de las actividades que yo les propongo? que viene a ser siempre el mismo problema de cara a la comunicación externa. Tengo mis redes sociales y yo publico cada día y tengo muchos seguidores ahora, ¿cómo consigo que esos seguidores interactúen conmigo? voy a dejaros aquí tres o cuatro consejos que son como las lentejas pero que sí que son bastante bulletproof de pura lógica. Para empezar, empieza preguntando. Es decir, para conocer los intereses de tu equipo, para lograr que este equipo se implique en tu día a día la única forma o la más fácil al menos es preguntar. Tú puedes mandar una newsletter interna, puedes preguntar directamente pero conocer los intereses de tu equipo. Ya no solo de cara a la empresa sino en general dentro del mundo personal si tú planteas actividades o retos o cualquier tipo de cosa en tu comunidad interna que estén alineados con los intereses o hobbies de varios empleados pues esos empleados participarán porque se sienten implicados porque les toca en la patatita lo que les estás proponiendo entonces esos propios empleados o miembros del equipo ya se encargarán de que otras personas participen también y aquí es donde se inicia un ciclo bastante reciclable autogestoneable que decíamos de personas que participan sin necesidad de intervenir o sea de la intervención de un moderador ¿vale? ¿Qué más? Los retos o challenges son son muy eficaces también en el sentido no venimos aquí a picar a nadie pero se trata de acciones de participación que estén alineadas con esos intereses que previamente hemos descubierto gracias a que contaron ¿no? Que además esos intereses pues pueden ir por dos ramas pueden estar alineados con los intereses de la empresa o con los intereses como hemos dicho del equipo desde muchos por ejemplo como valores de la empresa estamos muy implicados en el tema del medio ambiente ¿no? Entonces para el mes de abril planteamos un reto dentro de nuestra comunidad interna ¿no? Que contamos con una de ellas en el que cada miembro del equipo tenía que llevar a cabo alguna acción que fuese favorable para el medio ambiente que fuera algo que no hicieran de forma regular ¿no? Entonces la gente dijo pues reciclar ropa pues ir al punto verde que yo lo tengo pendiente de hace mucho tiempo entonces es buscar esa serie de bueno era tan fácil como que lo compartieran en el foro que tenemos entonces es una forma de generar en la gente puede votar entre sí cuál es la mejor propuesta pueden darle like pueden compartirlo entre ellos es bueno no deja de ser una red social pero a la vez también están de cada mes de mayo ¿no? por ejemplo proponemos en el mes de mayo es un día de locurio frictip pues preguntaremos de qué forma que te gusta hacer en tu tiempo libre ¿no? ¿te gusta jugar en juegos de mesa? ¿te gusta hacer puzzles no lo sé pero es un poco buscar esos temas de interés que puedan ser implicativos ¿no? para tu equipo y ir con ellos y con ellos pues plantear diferentes retos los diferentes como digo foros alertos en plan porque vuestra comunidad interna puede convertirse en la mejor fuente de feedback de cara al estado en que se puedan encontrar tus empleados que el simple hecho de preguntar ya mejorará ese estado porque o sea en los equipos todo el mundo de tu equipo le gusta sentirse valorado entonces cuando tú le preguntas a alguien oye ¿cómo estás? ya ese simple hecho ayuda pero si además le preguntaras ¿qué te gustaría que pasara en la empresa? o ¿qué aspecto de la empresa te gusta más? ¿qué aspecto de la empresa te gusta menos? en estos estos pequeños detalles siempre ayudan a este sentimiento de implicación ¿no? de pertenencia que ayudará a la vez que ese empleado esté más a gusto y por lo tanto trabaje mejor ¿vale? y para empezar y para finalizar el tema de la gamificación cuando digo gamificación no me refiero a a videojuegos sino bueno este concepto que se ha puesto tan de modo es por algo o sea esa competencia leal ¿no? un poquito de competitividad sana que nunca viene nunca viene mal dentro del mundo de la comunidad eso es tan fácil como para promover el engagement o la participación dar un premio a la persona que más participe en dicha comunidad y sobre todo mostrarlo abiertamente pues puede ser en una tabla en una newsletter con un resumen semana no mensual que hagamos pero un poquito de 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 competitividad de competición sana nunca viene mal a la hora de picar de forma del mejor sentido de la palabra a a las personas ¿vale? y creo que aquí termino ya porque realmente me abogo a mí misma entonces no sé si hay alguna pregunta respecto de de cómo utilizar una comunidad de cómo montarla de por qué es importante si si tengo si tengo alguna pregunta por ejemplo me plantean el hecho de bueno sobre todo cuando cuando estás hablando de empresas que son relativamente pequeñas cuando estamos hablando de crear una comunidad sobre todo de comunicación que cómo cómo implementar un proceso en una en una empresa o en una pyme pues eso de una media de yo sé 6-7 trabajadores que es un poco el tipo de tejido que tenemos en Mallorca bueno es que cuanto más pequeña la empresa más fácil es nosotros cuando montamos comunidades virtuales o cuando vienen clientes que nos preguntan cómo arrancar pues nosotros en principio ofrecemos la plataforma y ahí queda pero tenemos un servicio de consultoría también y nos preguntan cómo arrancar y siempre decimos que menos es más ¿no? entonces empezar con pocos o sea que seáis pocos empleados es interesante porque es muchísimo más fácil conocer los intereses de 6 que conocer los intereses de 180 vale entonces es preocuparse de conocer los intereses de esas 6 personas para poder aplicarlos en en la comunidad que si una persona y sobre todo cuando son 6 es más fácil responder a los intereses de todo el mundo porque por mucho que haya cosas en las que puedas coincidir si son 180 habrá 180 intereses distintos si hay 6 intereses distintos es más fácil a poder aplicarlos en la comunidad es así muy bien yo quiero saber más cosas sobre el teletrabajo o por qué por qué implementamos el teletrabajo por qué no lo implementamos y es mucho más fácil en peque comité luego ya está bien que la comunidad vaya creciendo al ritmo en el que crezca la empresa pero siempre empezar con poco es lo mejor que puede pasar vale vale y luego sobre el tema de también preguntan sobre el tema de cómo mantener dinamizar la comunidad para que no se pierda es decir el hecho de al final tener una persona o alguien que eso claro lo tiene que mantener y alimentar claro a ver esa es la la patina de los huevos de oro siempre es la participación claro a nivel externo como hablamos de comunidades externas siempre buscamos siempre decimos de buscar ese ese ángel el ángel es esa persona que participa mucho en una comunidad que consigues que esté tan implicado en ella que participa en casi todo lo que haces nosotros en mixtus por ejemplo tenemos a un servidor que no es ni cliente ni es lead ni es nadie pero nos nos da like a todo nos comenta todo y participa en todo lo que hacemos entonces nosotros hemos decidido darle protagonismo a esa persona porque porque es nuestro como nuestro ángel de la guarda y esa persona ya se encarga de de hacernos el trabajo en en muchas comillas ¿no? buscar esas personas tres o cuatro nueve cilitas más y darles el poder de decir mira ¿qué te interesa? ¿qué quieres hacer? y que esas personas ya se implican ya haces cosas de crear esas personas y ellas ya se encargarán también a la vez de atraer a más personas para que se impliquen a nivel de un equipo puede ser lo mismo es detectar esa persona que sea más abierta al cambio sobre todo si es una comunidad nueva si es la implementación nueva que tenga una mentalidad más abierta que diga vale sí esto esto puede funcionar bien creo que creo que es una buena iniciativa vale tú eres la persona con la que quiero hablar vale perfecto ¿qué temáticas qué dinámicas crees que podrían funcionar mejor trabajar con esa persona directamente y esa persona pues lo he dicho ya se encargará de participar si al conseguir que una persona participe atrae de la misma forma que dicen el dinero atrae al dinero la participación atrae a la participación si dejas una comunidad muerta si nosotros no predicamos con el ejemplo ya sea como empresa o como marca si tú no predicas con el ejemplo o sea si tú no utilizas tu comunidad ¿por qué la van a utilizar otros? claro claro entonces el punto clave es encontrar a esa persona que te siga el rollo ¿no? como tú predicando con el ejemplo encontrar a alguien que te siga el rollo solo una persona y con el tiempo irán llegando más esto está está comprobadísimo vale tengo luego otra cuestión referente al proceso de tiempo es decir ¿cuánto tiempo tarda realmente en desarrollar todo el sistema en vuestra experiencia cuando vosotros lo montáis para una empresa entre que se diseña se pone en marcha y empieza a funcionar cuestión de plazo vale sí no a ver esto es interesante hay que decir que antes era muchísimo más tiempo ahora ahora en una semana entre el primer contacto o sea entre la primera reunión de la gente de suces con en una semana una comunidad puede estar montada otra cosa será y durante esa semana se hace la formación ¿no? a la gente para que sepan cómo funciona también que vayan a utilizarla otra cosa es ya la educación interna de cada uno de la participación y de las horas que le tienen que echar nosotros claro nosotros te lo podemos montar en una semana no significará que que tú luego puedas conseguir inmediatamente que funcione porque es eso es implicarse es predicar con ese ejemplo y decir venga me voy a poner a ello pero sí en resumen es conocer las necesidades ver que que aplicaciones queremos activar porque es lo bueno de nuestra plataforma es que con un clic decides si quieres poner un foro o no si quieres poner un chat o no es que es muy muy rápido de montar realmente claro claro y una última cuestión referente a de alguien que había estado en el webinar anterior referente a la a la compatibilidad entre entre la comunidad digamos virtual que tienes externamente y la que tienes internamente es decir el hecho de montar estas dos comunidades y mantenerlas y tal pues eso que como lo como se podría hacer la idea de montar o sea hablamos de dos comunidades distintas una interna y una externa exactamente una digamos dirigida más a los clientes y tal y otra más interna dirigida a los empleados bueno esto a ver compatibles son a nivel de temática no porque como decimos una comunidad el foco de la comunidad no eres tú es es el objetivo no la la temática entonces la temática no deja de ser la empresa tu marca tu objetivo por qué por qué el por qué de la comunidad o sea el por qué de la comunidad externa puede ser para conocer la marca porque de la comunidad interna es la implicación de los trabajadores de esa marca entonces es encontrar el punto común ahora la gestión evidentemente los objetivos secundarios son distintos entonces las acciones generalmente también se dan distintas claro se puede integrar hacer que una comunidad interna y darla con la externa habrá cosas que sí pero habrá cosas que no porque hay cosas que compartidas con tu equipo que no son públicas no vas a compartir las cuentas con todos tus seguidores hay cosas que son de más nuevo interno de vero grullo claro perfecto pues nada en principio no tenemos ninguna pregunta más agradecerte bueno yo creo que las que se han hecho han sido interesantes sí eso sí muchas gracias han sido interesantes y nada agradecerte Marta la exposición la presentación para todos aquellos que no han podido asistir a la a la sesión y que lo vean esto luego en nuestro canal de YouTube de Cambra de Comerce pues ahí están los datos de Marta de contacto para plantear cualquier pregunta cualquier cuestión y nada y por mi parte pues nada darte mucho las gracias y esperar pues que volvamos a participar próximamente en otro tipo de sesiones sobre estos conceptos y otros será será un placer muy bien gracias hasta luego